Gracias amigos, 33 años de la muerte de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Guaylo y Barredo, marcha del silencio por el centro capitalino. Gastón Solé, buenas noches, adelante. Aldo, buenas noches, estamos aquí en la Plaza Libertad y la marcha del silencio está a muy pocos metros de llegar a su final aquí en la Plaza Libertad. Hoy con una ausencia bastante especial, que es la de Mario Benedetti, porque se están precisamente acercando a la esquina donde Benedetti siempre bajaba y saludaba esta marcha, sobre todo en los últimos años en la que no participaba en toda su extensión, pero se acercaba hasta la esquina de su edificio para poder saludar. Entre otras cosas hay precisamente una de las pancartas con la consigna de este año, por verdad y justicia, con unos versos de Mario Benedetti que dice están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma, firmado entonces por el autor uruguayo recientemente fallecido. Hay varios dirigentes políticos del Frente Amplio que están participando de esta marcha, como siempre, obviamente Rafael Michelini, pero está también José Mujica en la jornada en la que está cumpliendo además 75 años. También está el presidente del Frente Amplio, Jorge Brobeto. El otro precandidato frenteamplista, Marcos Carámbula, no está Astori, que ustedes saben que está con un fuerte estado gripal. En unos minutos nada más llegarán hasta aquí y veremos si podemos conversar con alguno de los participantes de una nueva edición de la Marcha del Silencio, donde además vinieron varios hijos y nietos recuperados en los últimos años. Han venido desde Argentina y también desde Chile, como es el caso de Victoria Julián. Gastón, volvemos contigo enseguida. Vamos a la Marcha del Silencio. Gastón, adelante desde el Centro Capitalino. Acaba de llegar la Marcha del Silencio hasta la Plaza de Libertad y están escuchando precisamente un poema de Mario Benedetti. Hace instantes terminó, terminó de nombrar a todos los detenidos desaparecidos y finalizó cuando llegaron a la marcha. Ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá comparecientes de su muerte privada. Bueno, ahora como siempre permanecen un rato en silencio. Ven ustedes aquí la pancarta, elegimos verdad, justicia, memoria y nunca más. Este año además tiene un contexto particular, ¿no?, donde se está discutiendo la posibilidad de anular la ley de caducidad, que seguramente será previsitada en las próximas elecciones nacionales. ¡Gracias! 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 Aquí en la plaza también había representantes de la familia Héctor Gutiérrez Ruiz. Estaba, por ejemplo, su hijo Mateo Gutiérrez aquí esperando el final de la marcha en la Plaza Libertad.